Hoy día, ¿cuánto estamos? 19 de enero del 2014, estamos en la casa de Lupita, hija, acá en Pachuca, 131. Entonces, vamos a buscar. Por si acaso que hay gente peruano, vean ahí los cuadros, vean, guanchaco, aquí está ellas, aquí está Machu Picchu. ¿Qué es lo que pasa? ¡Tío! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué es lo trajimos? Lo compramos a Luchu Picchu. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ven! ¡Ah, ven! A seguir comiendo. ¿Cuánto, no? No, no te... ¿No te hablan, papacito? Tu clase. No, tu clase. ¡Ay, qué rico! ¿Otro? ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah, caray! ¡Deliciosa su comida! ¡Claro, claro! ¡Otro! ¿Otro? 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 ¿Ya no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Gaseositas si tienen sed! ¡Qué rico! El Teatro Blanquita. ¡Me lo juro! ¡Teatro Blanquita. ¡Nos! ¡No! ¡Ah, no! ¡Éparece! ¡Estále ahí, ¡no! ¡Ya, no! ¡Aparece! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Ah, no! ¡Hoy! ¡Hoy! Estamos viendo la plaza Garibaldi veamos ahí están este Edgar Buenas tardes, bienvenido. Estamos a la orden con el Mariano Chica Ballero muchas gracias anímese de una vez íbete un videómetro vamos a filmar un poquito ahí está la gente Sí, sí, sí. Una piedra del camino Señó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo una mierda Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Sin dinero y sin dinero ¡Gracias! 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, chiclayo, clalimeñitas, guantas. México, pues, México. México, ya, ve, un ratito, un ratito, ya. Se están preparando los marachis, ¿ah? Ya. La catedral, ¿no? Ya, ya, ya. México, ya, ya, ya. México, ya, ya. La torre latinoamericana 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 La torre latinoamericana